La Fuerza Pública atendió esta tarde un robo a un hombre a quienes sustrajeron alrededor de 3 millones de colones en la comunidad de Loyón, en Pérez Celidón. La llamada ingresó al 911 y la Fuerza Pública se desplazó a la zona para atender el caso. El hombre salió de la subasta ganadera en Daniel Flores y se bajó en un negocio donde dejó el vehículo abierto. Ahí le sustrajeron el dinero. El mismo indica que procedía al sector de la subasta, se desplazaba hacia el sector de Dominical, Loyón. Ahí en Loyón paró momentáneamente frente a una pulpería porque le dio hambre. Indica el señor que dejó el vehículo sin seguro. Cuando ya sale la pulpería y nuevamente ingresa su vehículo, logra observar que en el bolso que él portaba, lo que aproximadamente eran 3 millones de colones, ya no se encontraban en el vehículo. Por medio de una grabación se tiene esta imagen del sospechoso. Las unidades en el sitio dan la alerta, ahí se tienen como características un vehículo, se dan, el mismo toma hacia el sector de Dominical, se alerta al sector de Barú, se toma acciones preventivas en todo el cantón para ver si se logra ubicar dicho vehículo. No se tiene placa porque la grabación del comercio este lamentablemente no es muy clara, entonces no se logró observar la placa. En este momento se mantienen operativos en toda la zona, en todo el cantón. Las unidades están en alerta y en busca del vehículo que en apariencia tomó el sujeto que ingresó al carro del caballero y sustrajo el bolso con el dinero. Las autoridades hacen un llamado a la población de no andar cantidades altas de dinero y evitar los descuidos. Recordarle a todos los ciudadanos de este cantón y de este país la importancia de tomar medidas preventivas, tales como no utilizar la misma ruta hacia su casa, si es posible, al momento de realizar alguna transacción bancaria, así sea acompañar de un familiar o alguna persona de confianza. Siempre que pueda y así lo tenga bien, no retire mucha cantidad de dinero, no se haga acompañar de dinero en efectivo, ya que esto llama mucho la atención de personas que se dedican a este tipo de actividad, como lo es robar. Entonces ahí sería de gran importancia el que empecemos a tomar estas medidas preventivas. La Fuerza Pública mantiene controles para dar con el sospechoso del robo.